¡Que empieza, que empieza! Bueno, ya sabe. Ani arriba a la izquierda. Villar arriba a la izquierda. Eso, camión del medio, sí. Hay que ir en el medio por la carretera, chicos. Black Mark Artillería, ¿eh? Un mundo, Jarrines. El camión del medio. ¡A la derecha, Crucius! Buena. Se va el camión, se mueve el camión. Charlie, ahí debería haber un balizo. Hay que localizar ese AMG. Hostia, me disparan, ¿eh? Estoy pillando yo las AMG desde aquí arriba, pero las de izquierda de la casa no me han ido a asomarme. La de allí siempre la tengo pillada. Vamos a tener que avanzar hasta aquí. Vamos a intentarlo. Pues, tío, había un camión que iba, no sé, a pedir. Vale. ¿Un récord aéreo es posible? Nos viene por la izquierda, sí, uno sí. No, sí. Dentro de un minuto lo tengo. Están moviendo como les da la gana. Aquí, aquí, aquí. Pepo ahí. No, no logro llegar. Marca de artillería para humo. Marca de artillería para artillería. Vale, Garrison en... Ahora en... Sí, cuidado, hecho, que vamos a perder el punto. Ya. La dos, la ponlo al medio. Pues no me da tiempo a quitar el lobby, su puta madre. Gente, uso mi pin. Vale, tengo que manteneros vivos, mantener posiciones. Te ponemos el Garrison de jardines. Apoyo y oficia Garrison en batería. Pero vamos, que no sé qué hace aquí el sniper, si te lo digo. Hombre, si pilla el AMG, nos salió un favor. Pero es que no está con las AMG, se está haciendo relleno. Por eso, por eso. A mí, si me dejas ahí suministros billar, monte un cañón que dispare directo a la casa. No veo gente por ahora. Vale, sí, sí, aquí, aquí, gente. En la trinchera, de delante de esta casa. Va uno por ahí. ¿Estás tú en directo también, Nacho? En el mismo sitio que estoy yo. Vale, cuidado. Vamos a intentar cruzar. Gente en las trincheras. H6, moviéndose hacia oeste. Sí, 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 he visto gente en las trincheras que están... Hace rato que están ahí, ¿eh? Hacia primera al bulto. ¡Hijo de puta! ¡Es mi cuerpo, es mi cuerpo! ¡Hala! Ya se lo han follado. Hay que cargarse esa casa, ¿eh? Si no, no lanzaremos. ¡Uy, artillería! Por favor, enviar a la Recon detrás, que hace una Recon aquí en el ataque frontal. Voy a intentar marcarte. Marca un tanque, pero está a 700 metros. Pero bueno, yo lo mando. ¿Por qué la artillería no...? Sí, puede ser que por el norte. Vengala en el punto cuando sea posible. No sé, tío. Por si cargan esa puta MG, macho. No sé. Bueno, sí, tenemos un pesado aquí. No sé si llamarlo para que se acerque para la derecha. ¿Tanque? ¿Qué ha sido eso? Había dado. ¿Ran o no? Puede ser que los tenga aquí. Dale, 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 dale. Bueno. Aprovecha, aprovecha. Es nuestro, es nuestro. Venga, 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 aprovecha. Está en las hierbas, las hierbas de enfrente. Están en los arbustos, en los arbustos. Aquí, aquí, aquí. Disparando por aquí. Va a salir por la derecha, ojo. Uno fuera. Cañón, cañón enemigo en el pin. Maqui, cuando puedas, artirí mi marca. Cañón enemigo, marca tanque King. Y MG detrás. Ese bombardeo, ese bombardeo. Vale, no nos pilla a nosotros. No, pero no vacían nosotros, eh. Joder, en la... ¡Avanza frontal! Joder, en la puta que me encanta. Hay otra ahí. Vale, veo el de la trinchera. Muerto uno de la trinchera. Otra vez en la... Está metido, cabrón. No, no, está en la casa, está en la casa. Planta superior. Uno aquí, ojo. Buen ese tiro. Cañón antitanque. Marco tanque King. Cañón antitanque. Ahora mismo desalojado. Ah, no, está ocupado, está ocupado. Señores, tengo un tanque... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Es mi pin! ¡Pasar patro en retaguardia! ¡Hopi puesto, hay que cubrirlo! ¿De dónde, de dónde? En las trincheras de delante de la casa. Vale. He aparecido y me ha pegado. Estoy perdiendo batería. Estén en el arbusto. Estén en el arbusto. Los tengo al otro lado, eh. Los tengo al otro lado. Del arbusto. El opi lo he adelantado. Ojo, tirad granadas por encima mía. ¿Esos son humos o granadas? Apretad, apretad que estamos capturando, por favor. Tengo granadas ahora que quedó un poco de las pibes. Tengo mucha gente, mucha gente. Un opi fuera. Uno muerto. No, queda otro, queda otro. Ani, al otro lado. Tengo un opi ahí, Ani. Buen trabajo. Unos segundos para pasar por aquí. Venga, chavales. O sea, ¿quién ha caído de repente? Está muy cerca del opi. El pío está en mi cadáver. Vale, vale, vale. Tira, tira de F, tira de F ya. ¿Qué? Hay una CTG ahí clavada. Granada hacia el ping. Tiene un opi creo o algo ahí detrás. Viene tanque, tanque pantera. 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 Marca King. Se aproxima por ahí. Es un pantera, eh. Míralo, está aquí colocado ya. Está colocado el pantera. Tiradle humo, ¿tenéis humo? O se ha chelan y si tiene. Salto. Hijo de la gran... Muerte, muerta la AMG. Eso, muerta la AMG. Estaban dando la vuelta porque sí. Pantera. Pantera estático, marca King. Retrocede ahora un poco. Retrocede. Vuelve a estar parado. A ver si llego, pero es que con esa AMG es imposible. La AMG en teoría está muerta. No, no, esa la he matado yo, esa la he matado yo. La que estaba tirando larga carretera. Ok. Eloy, delante hay un pantera. Ojo. Estaba a vuestra izquierda, ¿no? Hay que moverse, chicos. Hay que moverse por la derecha todo lo posible, eh. Hay que avanzar para suprimir todo lo posible. Y si tenéis humo, al tanque. Hostias, el tanque está mirando para acá. Vale, hay que tirar de humo. Hay que taparlo. No lo pongas. No lo pongas. ¿Qué hace este Lugo? ¿Estás disparándolo? Nos está disparando a nosotros. Al lado de los arbustos. ¿Viene otro pantera? Derecha, izquierda. A la izquierda, en dirección al tanque. Vale. Tira a granada. ¡Eh! A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. Derecha, el Iceloi. Derecha. Tiene pantera. Están que siguen retrocediendo. No puedo pasar, coño. ¿Derecha? No. ¿Desde dónde? Pantera. No, no. Lo que ha matado estos dos no es un pantera. Esto es un HTG como una casa. A mí es lo que... Mierda, ¿me tiran granada? Se ha juntado con su infantería. He avanzado, pero el Opi no lo puedo cajar aquí. ¡Oh! MG. MG. MG en la tolva. Siguiente. Marcármelo, eh. Que la MG tiene que estar... Aprox por aquí. Lo están reparando, el pantera. MG, marca infantería King. Pantera exacto. Ping. Kilo. Eh, King. Somos viniertos al norte. Están aquí. En la casa, tío. Pero es que este... Este es nuestro lugar. Es que no sé qué están haciendo ellos. Tenemos infantería dentro de la casa. Marca infantería King. Tras del punto. Tomatosis, eh. Por detrás. Han quitado uno ya. Vale, uno de los... Y otro. Nos están quitando los garris. Vale, en esa casa... Vale, necesito ir empujando para adelante. Deportemos el este. Intentamos llegar a jardines. Hay que tomar esa tolva y esa casa. Delante, MG, MG. Por el este, perdón. Por detrás. ¿Se lo has cargado? Sí. Sí. Hay que buscarle un opi. Ese es un opi. Otra vez igual. Necesito la espalda. Garry, 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 Garry. Quitando Garry de ataque... Lo tengo. ¿Dónde? Repite. Quítalo. C y B, 8. Vale. Pantera en marca postro. Vale, hace marca, movimiento urgente. Hay que poner un Garry. Por otra vez, Pantera. Ahí está. Hay que revisar esta casa. ¿Me disparan? ¿Me disparan? ¿Me disparan de todos lados, tío? No sé dónde cojones están. Otro muerto. ¿Viene el Pantera? Localizo Pantera. Marca King, haprox. ¿Puedes poner el opi, tú? Sí, pero es que me va a durar 0,000. Marco King, pero está en movimiento hacia aldea. Lo pongo, pero no va a durar nada, ¿eh? Yo decía Bob Garry estaba en rojo. Vale, tengo aquí el... ¿Han quitado el opi? No. No, lo he cambiado. Van a atacar desde la marca... de... Garrison Kilo. Fox, cuidado a tu derecha. Vale, Pantera me lo cargo. El tanque sigue intacto. Dos fuera aquí. Dos fuera ahí. Tiene jardines. Tiene salón a la derecha. El Pantera se acerca. Ocuparos del Pantera. Hay un MG. Un soldado con MG a la del tanque. Creo, ¿me ves desde ahí? ¿Me puedes cubrir? No te veo. El opi. El Pantera no va a quitarle los pies. Va a ir a zafurar. Coño, moverlo, asustarlo. Cojones. Este es un problema. Villar, por aquí me viene alguien. Consistente. Estamos pensando en refugio. Voy a manchacar eso. Voy a manchacar eso. Le he dado un impacto bueno. Ha entrado gente. La marca. Marca de Baker. Artillería. Es un Garrison, creo. Tengo gente. Van a quitar el opi. Me rusean. Venga, hombre. Si te metió un tiro en la puta cara. Están al otro lado de la casa. Tira granada. Le ha matado uno al otro lado de la casa. Vale, pues vamos a presionar el punto y los alejamos del opi. ¿De dónde? En el oeste. En el oeste. En el oeste también. En el oeste también. En el oeste también. C5. Marca, jostro. El servidor este 3. Nos pueden colocar un gale, solo un poco. Me cago en Dios. Estamos capturando, ¿eh? Porque tenemos muchos compañeros en pre-cap. Vale, necesito que vayáis. Hay que mantener el opi. Vamos a intentarlo. Sí, 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 sí. Localizarla. Tenemos el lead. O sea, granada. Granada, granada, granada. Cuarto el que ha venido. Viene uno por aquí, creo. Del camión, ¿eh? Del camión que ha dicho... Cuidado, crío. A tu derecha tiene SMG. Está ahí, está ahí. Me lo defendemos. No la veo, no la veo. Le tiro humo, le tiro humo. Joder. ¿De dónde? La granada, la granada. Venga, vamos. No, que estáis cerca. No, hay que mantener la posición, chavales. Bueno, ahora cuando sea la captura... Muerta la granja. Pero hay más gente. Y... Hay más gente. ¿Para qué tira ahí un AIG? No entiendo si AIG. Sí, sí, sí. Viene uno que no es nuestro. ¿Esta STG? Pantera marca Eagle. Se ha quitado el gargisón de detrás. No localizo la MG. MG. Sí, sí, sí. La veo, la veo, la veo. Está aquí. Buena. Era remuerta. Se ha vuelto a salir ahí. Vale, hay que ir moviéndose ya para aplacarlos a la marca de movimiento. Sea como sea, ¿eh? Tienen un OP por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo malo es que si no salimos, no capturan. Están llegando a los nuestros. Mirad más, pa. Nosotros tenemos que aplacarlos. Si no... ¡Vienen por aquí, crío! Sí, sí, sí. STG. Tres fuera. Tengo el Pantera, lo tengo delante, lo tengo delante. Marca King, Pantera. Hostia, no sé cómo irme de su visual. Me cae. Nos va a reventar el AIG seguramente. No, yo creo que está apuntando hacia la aldea el Pantera, mira. Sí, 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 sí. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde, Villar? Punto. Aquí, aquí. Vale. Crío, es paralelo a ti, ojo. Tiro, tiro, nada al otro lado. Cuidado, cuidado, creo que la nada. ¿Muerto? Bueno. Imposible. En el borde, en el borde del mapa, esa puta ya no llega a la artillería. ¿Por atrás? Sí. Huye, huye. Hostia puta. Hay que localizar SMG. Aquí, aquí, aquí. Vale. Lo tengo encima. Ahí, ahí. Hostia puta. No pasa nada. Me ha apartado y todo de la pantalla. Me han disparado por la derecha. Hostia puta, tío. Están en la puta trinchera, me cago en Dios. Es que tampoco termino de localizarla, tío. Derecha, 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 derecha. Derecha. Va el pantero por detrás del estero. Sí, se lo ha follado. Putada. Estoy cubriendo una infantería con la MSL. La infantería no va. Que nos viene un tío por aquí. Rápido, rápido. Hay un pavo ahí. Un MP40 y nos va a tirar granada. Ah, Tomás, por culo, la vida. Hostia. ¿Habéis visto el Tiger ese, tío? No, no me jodas. ¿Pero no me ha tirado suministro enfrente de su HQ? Te voy a matar. Ha tirado suministro en su HQ. Sí. No, y para que lo vea una patrulla y venga. Escuadra hajao. Tienes ahí suministros. En movimiento. ¡Es que tienen Gary aquí! Vale, aquí. ¡Ay, no, 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 no! Se pone en verde lo mismo que antes. Pero gente en avalancha. Del otro tanque, desde la HQ. A ver, no sé cómo explicaros esto que acaba de pasar, ¿de acuerdo? Pero estaba intentando ponerle un Gary en la cara del otro. Pues va un Panzer IV. Vale. No me muevo para que no sepa que estoy aquí. Vale, señores. Ojo en defensa. Han entrado por el oeste. Va por la carretera. Y habrán montado Gary, son opis, etc. Hay que limpiar bien el oeste. ¿Qué ha ido al opi? Está el mapa. Está viendo que está gritando. Está, está. Está muerto. Garry, el que han quedado por ahí. Voy a... Voy a volver a montar el Gary detrás de la aldea. Me disparó un AMG desde el cuantero. ¡Puta madre! Voy, voy, voy para atrás ahora. ¿Qué co? Necesito a... Bueno, no sé si está cerca o no. Intenta montarlo en F6 porque el otro ya me lo tienen localizado. El Gary está ahí. Mi cadáver en la esquina. ¿Aguanta? En la esquina de la esquina. Sí, sí. Va a ir a... Ah, ya te he perdido. Sí, sí, fue a terío delante de 8. Ya, lo sé, lo sé. No, no, no. Ah, sí, 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 sí. No, no lo canso. Ahí viene una. Vale, señor. Ahí, 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 ahí. Justo ahí. Vale, el enemigo se está cada vez encerrado. No, pero por qué. ¿Qué haces, Villar? Solo queda... Solo queda... Te has levantado justo. Viene el camión. Viene el camión a quitarnos opi. Nada, nada. No se han pillado. Hostia puta. Hay aquí un tanque. Hay combate de tanque. Es que Covente. Vale, nos han reventado el tanque. ¿Lo ves? Los que están en el Garrison de F10. Te pueden soltar o todo. ¡Puma, puma, puma, puma! ¡Néstor, puma adelante! ¡Puma adelante! Hay de precisión, tanque. Cuidado. Lo he visto yo también, Keco. ¡Senta aquí! ¡Ayuda! ¡Uy, qué mierda esto! ¡Hijo de puta! ¡Hay gente, hay gente aquí! ¡Hay gente aquí! Cañorante y tanque están en el enfrente. Nos tienen asfixiaría. ¡Halio! ¡Hani, cuidao por aquí! ¿Hací? ¿Hacia mí o hacia ahí? Vale. Vale. Le tiré a precisión al Pantera y se acaba de mover. Bueno. Viene tanque. No sé cuál es. El puma. Se acerca un puma. Puma y Pantera. Puma y Pantera en el frontal. Cuidado, Ani. Puma y Pantera en el frontal. En la dirección en la que yo iba. A la derecha. Lo veo. Me cago en las matas de los cojones, tío. De movimiento. Muerto. Muerto ese. Pero un poquito más para allá. Ahí tiene un OPI. Me disparan por la izquierda. He quitado un OPI por el airhead. No veo el Gary de momento. Tenéis mucha presión en defensa, ¿eh? Al noreste. Déjamelo. ¡Garri, Garri! Ah, no. ¡Opie, opie, opie! Y también, Garri. Garri, Garri. Garri, necesito la T. Necesito la T. Hay que quitar este Garri. Nada, tenemos el Puma. ¿Dónde te lo dejo? Voy con esa estela. Lo veo, lo veo. Lo dejo. Sí, te lo dejo ya. Me queda un tío, me queda un tío. Yo vivo un tanque en aldea, pero no te estoy en el tío. Metele un cuetazo, por Dios, Keiko. Está ahí quieto. He salido ahora con el cañón, tío. Me van a salir la puta cara. Me van a salir la puta cara. Puma estático. Aquí hay un tanque, hay que poner a un cañón. Quitándolo. Viene tanque, quitando, quitando Garri de defensa. No me has dejado caja o la han volado. Viene Puma, viene Puma, viene Puma. ¡Uh! ¡No, niña! Me atropellaba. Estaba poniéndole a Sachel al camión y me atropellaba, joder. Lo tengo por aquí, andame vuelta. No se ha entrado todavía. En defensa. Se va, se va, eh. Se va, chico. Eh, Zibor, bajo a refugio. Tengo semi-oruga. Semi-oruga en el mío. Controla de Asunido. Vamos al precar, chavales. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia, tío! ¡Ha matado a Paco! ¡Ah! ¡Que me matan! Estaba sufriendo, joder. Me he muerto, tío. Míralo, míralo, míralo. Por ahí. Eh, tanque de tropas va hacia la derecha de Fock. ¡Tenógete ahí! Cuidado por la marca de Ligero. Va un camión de tropas. Tengo que disparar al lado de los pies porque lo quitaba. Sí, al otro lado. ¡Pantera! Pero que no. Nos viene otro Pantera, tú. Sí. ¡Hostia, hay un pavo! ¡Hostia, un AMG! ¿Qué coño? Yo lo vi porque hace esta gente aquí, tío. Cuidado, ya está. Y a la derecha. No se acerquéis a la ruta que... ¡Tené un pavo detrás, un pavo detrás! ¡Tené un pavo montado detrás con AMG! Bueno, con AMG, con MP40. ¡Villad! Por un guapetado. Seguís presionando por ahí, King. Si poco a poco lo vamos ahí... No podemos, no podemos, no podemos. O sea, estamos solos contra un Pantera y tres cuadras aquí. Voy yo, pero me puedo contra ir a la infantería, ¿eh? Ahí los tienes, crío. Están caídos. ¿Muerto a uno? Tenemos infantería cerca, ¿eh? Ahí otro, donde marcaron. Si seguimos presionando por aquí, también les estamos cortando su ataque. ¿Aznia has quitado ese Garry? Sí, claro. Garry de ataque, fuera. A la derecha, en el avión. Hay gente. Hay uno en el... ¿El suministro en la esquina? Ojo, que queda el suministro en la esquina. Y Airhead, Airhead también. Joder, qué malo soy. ¿Nuestro o suyo? Nuestro, nuestro. Suyo. No, no, no. Ah, sí, han tirado un Airhead en la esquina. Han tirado un Airhead en la esquina. Vale, esto parece un GG. Sí, nosotros. Hacho. No, nuestro no, eh. Ah, vale, nuestro, nuestro. Vale, vale. Que no, que el Airhead es nuestro. Tengo aquí un tanque. Rápido, Keko, rápido. Hay un hueco en la escuadra. Un destino. Un mentira, agente. ¡Páncer! Pantera, perdón. Un coche de estos. Marca kilo. Hace boom. Hace boom a gente. Gente buena. Presión en el ataque. De mi corazón. Entrando. Vienen dos tanques a la esquina. ¡Dos tanques, Keko! ¡Dos tanques! ¡Enemigos, enemigos, enemigos! ¡Enemigos! ¡Ah, vale! La récord está por aquí, billar, billar. Acaba de salirme la récord del edificio. Vamos. Tomando al derecho, cinco. Cinco, uno, cinco, uno. Un arriba, uno arriba. En mis envejada y una gárgola. Yagún. Chabales, diez minutos, no. Pasamos a defensa. A ver, jod… ¡Sí, sí! ¡Te jodo! Es lo que toca. ¿Eh? ¿Qué lo digo, tío? ¡Ah, yo qué sé! ¿Mil o qué? No sé si llevan los mil puntos. Marca de top de opi. Hay un noqui enemigo que… Tengo dos panteras. Donde estoy yo, hay dos panteras. Mo, creo que tiene los garris por ahí, ¿eh? Sí, esos salen del garris que he dicho antes. A mí me ha pasado lo mismo. En salia antes, tropeciento. Bueno. ¿De dónde? Frente. Vale, muerto. Creo que era el que te disparaba. Creo que el garris le han puesto… Vale, sí, sí, sí. El garris está en el que hemos quitado antes, ¿eh? Pero sí, el garris está ahí. Voy para allá, voy para allá, Mo. Batería allí, billar. Muy directo, muy directo al garris. Voy a ver el paso de ellos. El coracho. Me cago en su puta madre. Sí, ARGED, ¿eh? Vamos a la aldea y cubrimos la parte sur y ya. Puede complicar, ¿eh? No estaba ni cubierto. Buah, por favor. No se puede, no se puede. No se puede. No se puede. Ah, ya está. Ocho minutos de defensa y GG. ¡Dios! ¡Me ha arrepentado la artillería! MG, MG en la casa. Por la artillería, la puta madre. Por la artillería, pero ya. Ahí hay un MG. Anque enemigo, marca el juego y avanzando. ¡WUHU! ¡Pues no mamala! Ya va. Ahí voy, chicos. ¡WUH! ¡WUH! Voy a quitar la marca A2. Eh... Madre mía. La marca de A2 la voy a quitar. Yo tengo a Javier, que se ve que es el de la artillería. Y me ha matado a todos. Atacan frontalmente la aldea. Pero ¿cuánto estás cargado, Villar? Mmm... 134 bajas llevo. Joder. ¿Tú no tienes vergüenza? Ni batería aquí. ¡Ni vida! Hostia puta. Gran Pantera. Marca Baker. Alguien la acaban de descuartizar vivo. ¡Ja! Cuidado, Villar. Granada en la trinchera de adelante. ¡Pues persiguiendo! ¿Qué? Pues persigue, eh. Eloy se la come, ya verá. ¡WUH! ¡WUH! ¡Qué hablar! Pidiendo y llenando. Yo entiendo a los Wodels salir y morir, ¿sabes? ¡Ay, de Luffy! ¡Vamos de aquí, tío! ¡Vamos de aquí, tío! ¡Ah! ¡Eh! ¡Atrás, atrás, atrás! Por el pil. Vienen por ahí, eh. Acabo de ver. Se ha ido por la derecha. ¡Hostia! ¡Me disparan, me disparan! De más lejos, eh. Muerto. ¿Otro derecha? ¡Ese es el mejor! ¡Vamos de aquí, tío! ¡Corre! ¡Al ataque! ¡Ay, que con maneras sutiles! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí! Yo, del pin voy... ¡Como loco! Lo escucho, lo escucho aquí. Creo que está en el trigo, eh. Sí, en el trigo. ¡Cuidado! Si no, al final. Al final, enfrente. ¿Qué? ¿Ahí? ¿Qué río? ¿Dónde? ¿Qué? Por detrás del trigo, sí. Al final de la carretera. Muy buena partida. Un placer. ¡Gii! Sí. Sí, sí. Es que me ha jugado. Sí, sí. Sí, sí, gente. Son cinco jugadores. Muy buenos. Pues nos han ido... Ah, a ver si. ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué rata! Y ahora te jodo y no te dejan salir en el opi No, iba por mis 140 bajas Venga, sale en el opi ¿En serio? Sí, te quedan dos bajas para 140 ¿Lo estoy oyendo de verdad? Está contando los segundos 14, 13, 14 Voy a salir un garrie Necesito dos bajas más Sí, 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 jodérselo Joderle el record ¿Dónde está el garrie? Pineadme el garrie Aquí Yo estoy golpeando uno Ahora, ha salido, ha salido, no le da tiempo Bueno, hemos ganado 4,5 Ah, ¿cómo es 5? Nada, no lleva nada Eh, hijo de puta Eh Ay, no, 139 Es que no, no, hijos de puta Joder, madre de Dios Lo mejor de esto es que le he disparado yo Es la madre que me parió Venga, medallica Es que no, hijo de puta